Bueno, hola a todos, ¿cómo estáis? Yo me he dejado un directo de Mario Kart Tour Vamos a hacer reacción Al tráiler de temporada nueva ¿Vale? Esta me ha cascado un poco en la mierda A ver, espérate Ahí está, bueno, eso Voy a hacer reacción al tráiler de temporada nueva Me ha dicho Yeyo Que el juego se actualiza a las 7 de la mañana en España ¿Vale? La putada es... Hoy lo voy a hacer a las 7, ¿vale? Pero la putada es Que en España Hijo de la gran puta Bueno, este señor de mierda Digo, ¿qué? Yeyo me dijo eso Que se actualiza el juego a las 7 de la mañana La putada es que como en España Ah, es que digo Porque tengo dos y es que no tengo puesto Bueno, da igual Me dijo que se actualiza a las 7 de la mañana Pero como en España legalmente no se puede empezar a hacer ruido Hasta a las 8 Me da cosita porque no voy a poder gritar Ni montar escándalo Como una puta loca de mierda Lo cual soy, orgullosamente Entonces, para otra vez Lo voy a hacer a las 8 Porque quiero pegar voces y emocionarme Y hacer ¡Ah! Como una puta loca de mierda Lo cual soy Bueno Espero No he visto spoiler He conseguido no hacerme spoiler De nada de ninguno Uh, todo el... Uh, 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 uh Que guay, que guay, que guay Que guay, que guay Te voy a encantar A ver Ahora tengo hype, tío Verás tú como es una pedazo de mierda A ver Temporada de invi... La... Oh, 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 oh Se viene Justo, justo La próxima temporada de invierno Y va... Y sale aquí Singapur, ¿eh? Creo que sí era Singapur Es que ha justo lo que quería, tío Voy al primero Lo del Merlion Porque creo que la gente Quería este... Este traje Mi cosa Coño, ¿qué es esto? Me da la puta música de mierda Bueno, voy a contar los sustitos también Porque esto es un directo Y lo resubiré a Youtube Con edición mínima Porque esto es tan papo también ¿Dónde está mi puta mierda? ¿Dónde está mi puta mierda de sustitos? Que no lo encuentro Y llevo dos sustitos ¿Dónde está? Aquí Que tengo 8000 capitas en la mierda del Twitch Sustitos 2 La música y la red de Yeyo Vamos puto Vamos puto Es que quiero pegar voces Que asco, tiene que hablar bajito Vale Os dije ayer que quería Que trajeran otra vez A Daisy Daisy terlandesa Porque me dijo Oye, yo también Que es el pierdo con caja de monedas Que más circuitos cubre ahora mismo Entonces me interesa Antes era Miaus era el más potente Que cubría más circuitos con caja de monedas Y era Daisy Entonces La quiero ¿Vale? Sabéis que estoy ahorrando Y que no quiero gastar rubises Pero en este caso Haré una excepción Porque esa Daisy la quiero Esa Daisy la quiero fuerte Vamos amigos Hasta el merdión Vale Oye guapo Espera, me lo puedo Espera, espera, espera Ah, tiene, tiene Tiene aro Espera, que es que Tiene aro turbo Vale Una cosa Lo voy a estar parando todo el rato ¿Vale? Seguramente a YouTube Solamente suba mi cámara en grande Y una foto de lo que estoy viendo Porque si no Me lo desmonetiza ¿Vale? Porque si os veo un vídeo entero Es como que infrinjo el copyright Y mierdas Así que lo voy a parar Lo voy a parar todo el rato Para hacer reacción ¿Vale? Y la tristeza nueva Que con Que guapo El carver lion Con el carver lion Para trabajar Así que lo voy a parar Me da muy igual Vale 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 Otro bateado Otra de mi normal Vale Pues muy bien Lo que me interesa es Esto Buah Es que Daisy Tío Es que lo quiero No me lo compré en su momento Lo voy a poner Lo voy a poner en grande Es que os va a salir horizontal Dios Os va a salir horizontal En Twitch ¿No? Coño Ah No Así no puedo verlo Así no puedo verlo Tengo que verlo En normal Si no va a salir muy raro Coño Que no veo Vale Os voy a poner pequeñito Porque si no No voy a poder ver una mierda Hola Carlose Bienvenides No os voy a leer de momento ¿Vale? Porque no me quiero hacer spoiler De ECT De la que El paráneo suyo Lo van cofre De siempre Es E-Kar ¿Qué coño es E-Kar tío? Espérate Es que ahora sí No lo puedo ver en grande ¿Qué coño es esta? Le voy a hacer Le voy a hacer captura Y luego hacer Vale 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 Me he hecho un poquito spoiler Porque en el grupo de Mario Kart Inclusivo Vi algo del car piña Y fue en plan Ya he visto algo Veo un car como de piña De huevo Pero bueno Eso lo haré Lo comentaré luego Y un especie como de tetera Baja tal Esto Esto es lo que yo veía Esto es lo que yo he visto Que se me ha quedado El culo torcido Es como una taza Cosa rara Esta pista Es Van Gogh No Es una versión de Van Gogh Tampoco es mucho A lo que A lo que reacciona Pero En plan Como lo tengo que ver En pequeñito Claro es que Como lo puedo ver Estoy gil Porque no lo he visto En Youtube Porque no lo he visto En Youtube Para ver más detalles Es que claro Es la primera vez Que hago esto en directo Y entonces no sé Hacer cosas I don't know How to adult Pero la Daisy Tío me encanta Es que a Daisy La quiero Tengo Ahora mismo ¿Cuánto tengo? Tengo Ya Joder Tengo 992 rubises Tío Quería llegar a mil Por lo menos Antes de empezar a gastar Mientras que me quiere besito Ahora leo Un momentín Quería ahorrar Mínimo mil rubises Antes de empezar a gastar Pero esa Daisy Tío Esa Daisy Va a caer Esa Daisy Va a caer Y a lo mejor Solo me compro la Daisy Y ya está Pero es que la quiero Tío La quiero fuertemente Voy a ver otra vez El trailer En Youtube Lo que no sé Si me va a salir Os voy a leer un poquito Mientras A ver Que os lea bien Como dice Será protagonista Seguro estará Con descuento Como el todo Etonauta Eso espero Eso espero Hice click Del directo de ayer Ay si por favor Si por favor Por favor Y lo podemos ver hoy Mándamelo en un ratín Y los vemos Y los guardo Buenas noches Eh Ay Rubén Hola Bienvenido Déjame ver si te entiendo Verano fue en Europa Otoño en Norteamérica Y el invierno en Asia ¿Qué será? Putas polillas ¿De dónde coño salen? ¿De dónde cojones salen? Ven 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 Que solo quiero hablar Y bueno pues hasta aquí Sería la reacción Del trailer Nueva temporada Nueva De invierno Barra temporada asiática Que debería ser Temporada asiática Pero bueno Nintendo es así Hacer las cosas Como si es de la puta Polla Así que Pues me ha gustado Mucho hacer este directo Aunque también ha sido Muy caótico Porque yo digo Nunca he hecho Una reacción A un trailer De Maricardtura en directo Y no sabía como hacer las cosas Era en plan Estoy descolocada No estoy acostumbrada A hacer estas cosas asi Decidme si os ha gustado Os hago spam de mierda De mis redes como siempre Porque soy una sorra Spamers Las buenas costumbres No hay que cambiarlas Seguidme En mi twitter Porque si le dais Retuite mis cosas Pues me dais visibilidad gratis Y eso pues Siempre es bien Va a un streamer Si te veis la campanita Podéis ver las cosas Que suba Justo cuando las suba Y podéis darle más me gusta Y hacer que mis cosas Suban mas y mas rápido Porque esto es bien Seguidme en instagram Que solamente subo fotos mías Y subo cosas un poquito menos Y for work Que en twitter Vale Cuidadinchi Seguidme en twitch Porque hago directos De Mario Kartur Y de dibujetes Y este domingo 22 Si no Juro que si Si este domingo 22 A las 6 de la tarde De la española Voy a hacer extensible Del final De los in random Ah Y también seguidme Bueno seguidme Meter sus En mis grupos De telegram inclusivos Que tengo uno De Mario Kartur Y otro De Toblero Fantasy Vale Grupos inclusivos Ngtb friendly No se permite Ningún tipo de discriminación Ni de bullying Ni de mierdas Y os podéis hacer spam Si queréis contenido Que más Creo que ya está Seguidme en los sitios Suscribir sus Pagadme Importante Si no No hacéis las cosas Correctamente en la vida Y no se Llevo mucho sin dormir Tío Tengo que descansar Llevo sin dormir Desde 10 por la tarde Porque estuve currando Por la mañana Luego dormí Luego directo Luego no dormí esta noche Luego en la reacción Esta a las 8 de la mañana Entonces estoy agotada Pero feliz Pero agotada ¿Sabes? No doy más No doy más de mi Así que Después de grabar esto Voy a irme a la puta mierda A morirme Luego reviviré Para subir esto a Youtube A darle al botoncito Y para que lo disfrutéis Y ya me tenéis Si os gusta Si queréis que haga esto Más veces Y creo que me decía algo Pero no me acuerdo Porque aparte que estoy mayor No he dormido Y tengo que dormir Importante Así que bueno Que ya que eso Espero que os guste Que me sigáis en las cosas Y que me deis dinero Cojones A las todas por culo Y ya meÓ Que yo Gracias.